¡Suscríbete! Estamos en una especie de misión de entrega Tenemos que llevar a la joven Hasta un punto concreto Eso es lo que hemos aceptado Así que, bueno, pues tenemos que Atravesar esta zona en medio de esta noche tormentosa Venga, vamos a continuar Que parece ser, pues no sé Una zona en obras, o yo Más que en obras diría derruida Mira, langosta tienen por aquí A ver Por aquí no hay salida, así que Creo que es por aquí ¿Por aquí? Sí ¿Cómo cae, eh? ¡No! Venga Daos la vuelta de rodillas Escanealos, yo aviso De acuerdo Las manos en la cabeza Aquí Ramírez en el sector 12 Solicito recogida para tres transeúntes Entendido Mira a otro lado Podemos pagar el periodo ¡Cállate! Estoy a la descamilla ¿Cuánto faltará? Dos minutos ¡Perdón! Joder Pensaba que solo íbamos A inmovilizarlos Pierta Mira Dios santo Marlene nos engañó ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate, rápido Mira de esto Me da igual cómo te infectaras Tiene tres semanas No, todo el mundo se transforma en dos días Deja de mentir ¡Tiene tres semanas! ¡Lo juro! ¿Por qué os iba a engañar? No me lo trago Mierda ¿Tienes? ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Venga, vámonos de aquí que parece que han venido más guardias Seguidme De prisa Si estés Cuidado Cuando te dé la señal Corremos Señal Corre Ya Corre ¡Vamos, vamos! Vamos, corre, 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 corre No te pongas en medio Por aquí Voy a dar a la linterna Corre, 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 corre Bien Solo tengo doce balas Los veo, los veo Lo habrán pasado Hay que mirar las trincheras Quedaos atrás No veo nada allá abajo Seguro que vinieron por ahí Hasta que no me hagan la puerta Los seguimos buscando Llegado No dejéis que os vean Si, ya lloré Y yo hice el siguiente Que la mira pachocarnos Esta vuelta La vuelta Aquí Bueno Ok Queda Tienes Perfecto. ¿Veis algo? Que tal pinta por delante. Pues no pinta nada bien. No se donde estoy pero... Por aquí no. A ver, a ver. Mira, mira lo que hay aquí. Vale. Vale. A ver. No se si podré subir por aquí. No se si podré subir por aquí. Vale. Vale. Por aquí. Sí, sí, sí. Los oigo ahí delante. Mira, allí. Vale. ¡Ostras, tía! ¿Mórete ya? Cuidado. Cuidado. No te perdonan una, eh. La vuelta. Podría pegarle un tiro en la cabeza directamente, pero... Es que... Esta es la munición como para desperdiciarla aquí. Si pasó así, ¿qué pasa? Vale, esto, ¿no? Vale. Voy a intentar subir. A ver si lo voy. Venga, perfecto. El problema es que ahora tienen que venir ellas. A ver. No se donde están. Si pudiera dar un rodeo e intentar coger... Ah, si están aquí. Ay, la madre que la fallo Pacio Podemos pasar por aquí Vale Venga Vale Hay muchos, muchos, muchos soldados aquí Venga, despacio Hay tantos ahí fuera ¿Cómo vamos a superarlos? Todavía no nos han visto Demos un rodeo Son demasiados test Te llevo este ladrillo Vale A ver, a ver Mierda ¿Cuántos hay? A ver si lo puedo Uff, viene otro por el otro lado Vamos a ver si lo puedo coger por aquí Quita, desquita ¿Dónde he ido? Vale Por poco Mierda despacio Cuidado Acá Quieto Vale Otro arriba Creo que le voy a averiguar Ahí se le voy a dejar ahí ¿Por dónde ha ido? Ha faltado poco, Tess Vámonos Ojalá valgas la pena Por aquí Eh, a ver No, por ahí No hay guardias, ¿no? No Venga Por aquí A ver A ver ¿Por dónde puedo continuar? Esto está cerrado por aquí Mal asunto Por ahí abajo Tess ¿Sabes por dónde ir? Parece muy diferente Vamos a ver Mira, por aquí Veamos a dónde lleva Pues lleva A un sitio Sí, tiene buena pinta No te alejes Parece un sótano De De algún edificio O algo así Por aquí ¿Qué tal pinta? Creo que podemos colarnos Por aquí Vale Buah Ningún objeto Que me Pueda venir bien Por aquí Mierda, mierda Hay más soldados El objetivo sigue suelto Parar la persecución He informado al sector 11 Creo que no nos ven Está entendido A vuestros vehículos Permanece de las sombras Bueno Parece que está ahora Todo más tranquilo Un poco de luz Vale Nada que coger Por aquí tampoco Mira Taquilla ¿Estamos a salvo? No Siguen por aquí Detente Para coger aliento Mira Coger aliento Y suministros Claro Jefe Vale Mira Otra taquilla aquí Esto hay que registrarlo bien Claro Guau Vacía Mi gozo en un pozo Pues Todo esto está vacío A ver Por dónde Parece que no hay nada más No 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 hay nada más Por aquí hay nada A verte Siempre estás en el medio A ver Yo vine Vine por ahí Y Y por aquí Tampoco puedo ir No Vine por ahí Así que Es por aquí No 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 Vine por ahí Vine por aquí Sí Que estaban los wallets arriba Vale Y es por aquí ¿Ves? A través de esta tubería De arriba Podemos pasar por aquí Cuidado Vaya Vamos Eso Vamos Venga Largaos Nos evitaré unos problemas todos Se han marchado ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a los luciérnagas ¿Y después? Marlene Dijo que Tenían su propia zona de cuarentena Con médicos buscando una cura Eso ya lo hemos oído antes ¿Notes? Y que Lo que quiera que me haya pasado Es la clave para encontrar la vacuna Oh Dios Es lo que dijo Sí Estoy seguro Que te den, tío Yo no he pedido esto Yo tampoco Tess ¿Qué cojones hacemos aquí? Y si es cierto No me creo Y si lo es, Joel Bueno Hemos llegado muy lejos Terminemos ¿Necesitas que te recuerde Lo que hay ahí fuera? Entiendo Por aquí Si atajamos por el centro Llegaremos al ayuntamiento Al amanecer Esperemos Venga Cuando ha dicho Joel Eso de lo que hay ahí fuera Imagino que se refería A los infectados Pero es que Los infectados que hemos visto Hasta ahora Son simples Bueno Los humanos Que recientemente Han sido infectados Por Bueno No sé Realmente Si es un agente parasitario Algún tipo de virus Bombardearon a lo bestia A los alrededores De las zonas de cuarentena Con la esperanza De cargarse A todos los infectados Posibles Funcionó Y van a bombardear esto Muy bien Venga Da un poco de luz No sé si ponerme a rebuscar aquí Así habrá recursos Lo que está claro Es que esta niña Si es verdad Lo que dice Vale No tiene pinta Que mienta Y Fue mordida O infectada De alguna manera Hace tres semanas Si lo normal Es que El virus O El parásito Las poras Lo que haya sido Mira Una puerta Cerrada Eh Ahora que te transformes En esas criaturas En dos días Y han pasado tres semanas Pues Hombre Algo hay Desde luego Algo hay Bueno Pues Aquí por mucho que ploremos No vamos a encontrar nada Así que vamos a continuar Donde están Las chicas Tres Uy Ese ruido No me ha gustado nada Sí Pero sonaba bastante lejos Mierda Ese ruido No me ha gustado nada Por el momento Vamos A ver A ver ¿Qué hacemos ¿Qué hacemos? Menuda caída Bueno Ahí está el ayuntamiento Sí Tenemos que rodear esto Vale Es esa especie de cúpula Que se ve allí dorada Justo ahora mismo Encima de la cabeza De Joel Muy bien ¿Y por dónde bajamos? Por ahí no podemos Parece que por aquí podemos continuar Por aquí Una oficina Muchos archivos Mira, mira, mira Pacha Vacío Nada, por ahí Abramos ¿Se ha ruido? Por aquí Adiós Lo han desmembrado Sí No lleva mucho muerto Sí, es posible No nos entretengamos Si no lleva mucho muerto Puede haber infectado por aquí Cuidado Otra vez ese ruido Vale, ¿qué tenemos? ¿Eso qué es? Nada Venga A ver esta puerta Mira Piezas Y más piezas Bien Está lloviendo a cantaros Pues solo puedo tirar Por la escalera Para arriba Así que Vaya vamos Diario de operaciones de campo 18-08 Llegada en cuadrícula 24-38-A Contacto negativo La zona de aterrizaje Patrullas en movimiento Hacia el centro de la ciudad 21-00 Contacto negativo 22-18 Puto contacto negativo 23-12 El soldado Adwaiter En forma de contacto visual sonoro Con infectados Cordyceps En fase 2 Cerca del edificio De oficinas Derrumbado En movimiento para investigar 23-40 Múltiples contactos de infectados Parece que estos tipos La palmaron esperando refuerzos O sea que por aquí Puede haber Infectados Cuidado Prácticamente Adiós ¿Qué es eso? Un chasqueador Estos son muy peligrosos ¿Qué le pasa en la cara? Eso es lo que te hacen años De ahí Entonces ¿Ciegos? Más o menos Ven con el sonido Ven con el sonido ¿Coco topos? Sí Si escuchas un clic Escóndete Así Vale Si escuchas un clic Escóndete Qué bueno No hay otro Otro lugar El chasqueador Fijaos Bueno Venga Mucho cuidado con estos seres Cuando nos salgan Mucho cuidado con ellos El edificio parece que va a venirse abajo Suplementos Muy bien Mira Tijera Muy bien Cuidado con la cabeza Eso es Y esto tiene pinta de que se va a caer en cualquier momento Lleno 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 Vamos a ver A ver ¿Qué puedo fabricar? Puedo fabricar una daga ¿Vale? Que tengo Necesito tres cuchillas Y sujeción Venga Vamos a fabricarla Vale 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 Ahora ya puedo llevármelo, ¿no? Me lo llevo Me lo llevo Vale Habibilidad de salud máxima Vale Necesito cincuenta Nada Coleccionables Vale Espera ¿Puedo fabricar una cuchilla? No Todavía Venga Aquí hay algo más Siempre es bueno, siempre Llevar un Un ¿Dónde está? Una cuchilla Un cuchillo ¿Vale? Con nosotros Porque hay puertas Que podemos utilizar la cuchilla Para abrirlas Y dentro suele haber recursos Importante eso, ¿eh? Échame una mano con esto Venga Adiós Adiós Suministros Mira Me llevo esto ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? Llenos ladrines Perfecto Anda, mira Una cafetera Qué bueno Vale Nada por aquí Mira ¿Veis lo que os digo? Con la daga Podemos abrir puertas Que estén cerradas Y dentro suele haber suministros Mira Cinco barras de pistola Cinta Restos Fijaos Fijaos todo lo que hemos pillado aquí Bien Diez puntos Una botella Sí, me la voy a llevar Pues sí, ha merecido la pena Gastar una daga Para venir aquí Porque coges un montón de objetos Y al final es lo que cuenta ¿Sabes? Me recuerda mucho Los nodos de energía Que usabas en Dead Space En ciertas puertas Que siempre Ya sabéis que los nodos de energía En Dead Space Se utilizaban para mejorar Las habilidades de Isaac Bueno, pues Había ciertas puertas Que podía poner un nodo Y lo que tenías dentro Como recompensa Venga, larguémonos de aquí Era mejor Que Que lo que te costaba en sí El nodo O sea, que interesaba invertir Eso Vale Mira, aquí hay más cosas por coger Vale, nació Ahí arriba Mirad Sí Ahí arriba Ah, vale, por ahí Por aquí Mira, a ver si hay algún modo de pasar Vale ¿Hay algo o no? Es pecado Vamos, Eli Vale, arriba Sube Vamos Ya está Vamos Vamos Vale 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 ¿Chasqueadores? Mierda Va, va, va Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida, cuida Ya sabéis que son ciegos Pero tienen un oído muy fino ¿Eh? Sincero hay que ser muy silencioso Vale Venga No lo han oído ¿No lo han oído? No lo digas Venga, venga Bueno, le hemos dejado las Creo que ya está Eli, ¿estás bien? Voy a echarme un botiquín Eso es Vale, continuemos ¿Por aquí puedo para saltar? Sí Dadme un segundo Vale Ya está, señoritas Vale Venga Venga Tira por ahí Vamos, Eli Venga Cuidado Vale Vamos, Eli Venga Nada, te miras abajo No, no, yo está abajo No, no, yo está abajo No, no, es bien Hay que quepar Vale Vale Despacio, eh ¿Qué es eso? Mira Un palo Verás Alguno que pille Cómo lo voy a dejar Nueva arma Revolver Esparcio para armas Puede llevar tantas armas Como fundas tengas Estas armas Se almacenan en el inventario Y se pueden intercambiar Por las que llevas En un momento dado Vale Muy bien En un momento Voy a seguir con la de 15 Vale A ver Es que me dice que Eso Ahora Si no lo intercambiaba No me dejaba Iré a comprobarlo ¡Uf! ¡Uf! Eso es un chasqueador Eso es un chasqueador A ver Uf Uno dice Varios infectados ¿La tubería? Sí Creo que va a ser mejor La tubería Aquí Vale Mira un infectado ¿No solo hay uno? Vamos a liquidarle rápido Mucho cuidado con los infectados Que son mucho más peligrosos ¿Eh? Que los humanos Que nos podemos encontrar Vale Un chasqueador Y otro infectado Vale Vale Vamos a ver si no puedo Quitar el medio A ese infectado ¿Vale? Dios Es que hay muchos Es que me preocupa es el chasqueador Porque los otros más o menos Al final los controlas Pero el chasqueador Si te coge Vamos a ver Pasamos Vale Aquí veo bastantes cosas Un bate Que no quiero dar la luz Por no atraer Visitantes indeseados Vale Ahí están las chicas Son tres Y el chasqueador Que está ahí fuera A ver Quizás ese le pueda coger Cuidado ¿Lo visto? Quieto 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 Vale Han caído dos A ver Venga Ese es el siguiente Ese que está atontado Ahí como medio apoyado La pared Es el chasqueador Vamos a quitarnos Primero el infectado Y dejamos el chasqueador Para el último Mírale dónde está Tiene un oído muy fino Puedo intentar distraerle Tengo una botella ¿No? No tengo un lacrillo Cuidado Uf No me ha visto de milagro No me había dado cuenta Que había otro Vale Quedan tres Podría intentar Coger a ese de ahí A ver Venga Date la vuelta Puedo intentar Arregarme Pero Como venga el otro Quizá Otra opción Podría ir a por el chasqueador Los otros Los infectados Normalmente me preocupan Menos Es el chasqueador El que me preocupa realmente Vamos por aquí Hay muchos Hay muchos Hay más Mira Este va a ser el siguiente Que voy a coger Quieto, quieto, quieto No, 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 no No, 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 no No se acorde Como me coge El chasqueador Le digamos No No Toma Dios Vale mía Menos mal que tenía la tubería Claro A ver Lo que pasa con el tema del chasqueador Es que el chasqueador es ciego Pero tiene un oído que te oye a la mínima En aquel otro es alerta Ya pone en danza el chasqueador Y ya se lía Vale Mira Genial Bueno Ahora que ya está esto un poco más despejado Vamos a investigar Que aquí hay objetos Por eso siempre Es bueno siempre Llevar una tubería o algo Con lo que defenderte Por si viene un chasqueador Y le puedes enchufar con la tubería Mira Este tiene cuatro de resistencia Y la tubería la quedaba en dos Vale Vale De momento despejado A ver Por ahí arriba No parece Espérate un momento Antes de subir Por aquí Mira Lleno De vida voy hasta arriba Venga Por arriba Vale Bueno Nuestro primero Cuento con un chasqueador Hemos salido más o menos bien parados Vamos Vamos Venga Vale Espera Vale Vale Mira Misión Voy a probar un poco El revólver Ahora cuando salga algún enemigo Bueno Prácticamente será igual que la pistola No habrá mucha diferencia ¿Ves? Todo va bien Bueno Por ahora Vale Abajo Que vamos Manos a la obra Pasemos por aquí Cuidado Vale Como está La naturaleza Se ha hecho Se ha hecho con el control De todo Adiós Cuando la linternas Se nos acabe Con agitar El control Del El control Del movimiento Del mando Dos Cuatro Pues Apagamos Por eso No hay tono A ver Eh Aquí brillaba algo No he venido Por aquí Deberá estar No Por aquí Vuelvo a salir Ahí Por aquí Vale Sí camino Por aquí Mira Cinta Lijeras ¿Qué es lo otro Que he cogido? Que no me da cuenta Trapo Vale Esto es para fabricar Un multikin Venga Vamos a fabricar Vale Sujeción Tengo Por los hilos azúcar Muy bien Y quince puntos La habilidad Vale Cuando llegue a cincuenta Puedo mejorar la salud A ver Mira Más restos Bien Venga Venga Punto de la habilidad Con esto son veinte Mira su manga Ciernega A estos no les va bien Ni dentro Ni fuera De la ciudad Anda mira Esperemos que haya alguien vivo Esperándonos en el punto de entrega Costel molotov Estupendo Usa costel molotov Para matar a varios enemigos a la vez Un enemigo ardiendo Puede prender a otros Prepara el lanzamiento Del costel molotov Con L2 Para alcanzar a los enemigos a cubierto Cuidado con los suministros Los costel molotov Requieren los mismos ingredientes Que los botiquines Vale Bueno Bueno De momento no lo necesito Eso Venga ¿Qué tiene este? Papel Mapa Anda Chica Unos sesenta Catorce años Pelirroja Vea el encuentro Del segundo equipo De Lucianagas En el ayuntamiento Son de la zona de cuarentena Ve No son nuestros tipos Vale Yo he venido Por Por el otro lado Creo que es por aquí Cuidado Allí Chasqueador Mierda Casi hemos salido Joel Tú delante Yo vigilaré detrás Eli No te separes de él Claro Atentos Yo me encargo Bueno Hemos llegado Sigilo Chasqueador Los chasqueadores Pueden oírte A un agachado Pulsale ligeramente Para moverte Más silenciosamente Si te oyen Detente Y espera hasta que sea seguro A moverse Muy bien Le voy a dar un par de consejos Dejamos un momento Eli Que yo voy a parar aquí Un momento para hacer una pausa Y despedir el capítulo Porque ahora viene una zona Complicada y larga Que puede hacer ver si no vaya El capítulo de ahora Y no es lo que quiero Así que le hago una pequeña pausa Al capítulo Y nada más En este punto dejamos el capítulo de hoy Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar unos momentillos Viendo mis vídeos Os mando un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuida mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video